hola qué tal cómo están mi nombre es david y hoy día vamos a ver un vídeo de alguien que ha obtuvido 5.300 puntos me ha pasado el vídeo y vamos a ir viendo yo también por primera vez el vídeo al inicio puesto que ha puesto que ha dejado o sea que seleccionaba en la sección de mentos para poder hacer el combate así que vamos quiero ver qué estrategia utilizado igual bueno está yendo con un persian seguido con un handón y un más que right está haciendo retroceder a ver balance de daños está utilizando mayor velocidad y me para claro el support está haciendo el máscara de ahí vamos a ver cómo trabaja el máscara y está haciendo esto mismo y bajando el ataque especial a los que están adelante sigue utilizando mordisco a ver qué utilizan va a intentar voy a utilizar este intentar contenerme no sé por qué todavía no está utilizando acoso igual no se hay que ver qué va a pasar sigue siendo retroceder al jinx por cada mordisco que está haciendo aumenta parece que tiene bastante probabilidad de hacerle retroceder 724 ok sigue bajando su ataque especial con el estoismo ya que especial más 3 por parte de handón y a ver vamos a ver qué va a hacer creo que él no se va de frente por el primero si no se va a ir de frente por el que está a la derecha eso no mordisco veo que todavía no está utilizando chirrido sólo está haciendo los retrocede para que no ataquen y sigue utilizando este estoismo con bajando los ataque especial 1 para que por si acaso lo ataque no le hagan tanto daño que hay ataque especial menos uno ahí viene jinx es de lo que quería ver que ese ataque de jinx el copi rayo psíquico es bastante fuerte la verdad pero la aguantada o sea no se ha leveleado todo el nivel de fuerza 2.964 puntos los hace retroceder y sigue haciendo los retrocede para que no haga ningún ataque y eso va porque no ha utilizado tampoco acoso no lo ha dejado para después mira está usando velocidad balance de daños mira ya le va a caer un ataque más al más que hoy pero tiene bastante defensa ese más que hoy otro pulso umbrio 35001 y sigue bajándoles el ataque especial por si acaso pasara otro mordisco está yendo de frente ya por el jinx lo va a matar tiene poca oportunidad y va a matar al jinx a ver no creo que o sea ataque con acoso creo que de frente va a ir el tema del estoismo si 4034 va a seguir haciéndole el ataque de mordisco 4332 y le va a caer un golpe más si pero ya está un golpe está un paso nada más de destruirlo al jinx no entiendo que pasó ahí ah malareado ya lo ha aguantado bastante ahí lo que está participando bastante es el máscara ya aunque no lo creas ha resistido bastante el mío es bien el mío que yo tengo es bien débil no lo tengo tampoco tanto en tanto nivel que mira y cuando está atacando el otro también está que se recupera pero al menos se recupera poco 5923 y le faltaría un ataque más me parece que va a sacar cuantos puntos no sé cuántos puntos le ha metido a este de acá creo que a ver vamos a ver y pulso umbrio 4538 a ver vamos a ver cuántos puntos ha sacado en esta batalla ha sacado mil doscientos cincuenta puntos bastante bien bastante bien mil doscientos cincuenta puntos está bien está bien ahora sí supongo que vamos al siguiente combate para ir a verlo esos son los puntos o sea que has seleccionado en cada que he seleccionado para poder jugar este combate con qué reglas mejor dicho ahora estas son las reglas del siguiente combate ok continuemos con lo demás a ver déjame ver si ya lo puedo controlar esto sí ya está ese sonido es de kowa así que ahora vamos a ver qué es con qué ha jugado cuál ha sido la estrategia los puntos han sido agregados ahí está contra un pincer un venomot y con que el dur entonces eh a ver tiene un más eh tiene un starmi tiene un serperio y tiene un pidgeot está haciendo defensa especial esa estrategia es bastante buena va a aumentar el ataque eh el especial múltiple a full va a fulear también al pidgeot y al starmi pues como ya saben pues va a hacer este curaciones por cada golpe no pero mira va a multiplicar ahí sus este sus características por dos mientras que sigue mientras que sigue el pidgeot subiendo el nivel ok creo que en ese momento pudo haber dejado aunque lo va a utilizar rayo burbuja así que va a estar atacando ahí y seguro que le aumentará evasión al starmi ahí está utilizando el cicatrinado a ver no va a ser la magia vale va a ser cuanto baja pero bastante de verdad bastante baja esto ahí va a aumentar la evasión todo eso además regeneración y ok creo que punta de rayo y burbuja va a empezar a curarse poco a poco no no está con su movimiento no es ex ese pillo no es ex pero ahí de frente por este pero si lo fuera pues hubiera golpeado con fuerza algo unos 3000 puntos a los que están a su costado mira 3700 en ray 6 y está bajando bastante se sigue curando el starmi y pidgeot si tiene que seguir en eso en eso en eso en eso y continúan continúan me parece que tiene condensador creo ese pidgeot creo no estoy muy seguro no me ha salido a ver si condensador más 3 mientras más tenga la barra llena más va a aumentar ahí está 3698 puntos ahí y los otros los otros son buen comido pero está yéndose por el Venomont Venomont es el que más fastidia Venomont es el que más fastidia entonces ahí mira ya está yéndose vez por vendaval con el Conker le da 8704 nada más y ya se murió ya vieron de que el starmi ha caído va a ir vendaval de frente con el Venomont 4561 y bueno Pinzir ya se cae 8706 vamos a ver cuántos puntos ha sacado pero lo bastante bueno es que hubiera sacado creo que ha sacado unos cuantos 1300 creo a 1250 puntos bastante bueno es que pidgeot este te apoya bastante de verdad hay que ver el siguiente combate que es contra Bruno contra el Bruno y este combate es contra Bruno ahora vamos a ver cuántos puntos ha sacado está aumentándose 3400 a 4350 así que también creo que está yendo por 1250 puntos a ver que va a utilizar voy a subir mi volumen acá del juego porque está genial a ver cuántos hay está yéndose con un Venomo de huevo está yéndose con ese espérate a ver paralizador ya cuándo es esta estrategia estamos dando el ataque especial evasión evasión está utilizando bajo ataduras acoso a tiene acoso y paralizador ese Venomo o sea tiene de todas de ganar mira ves da acoso tiene paralizador o sea y sigue aumentándose en el con el otro pokemon alguien tiene que curar al otro pokemon sigue aumentando esa elevación pero el Rotom sigue con poca vida estoísmo del décimo arte a ver ese es el pokemon pintura 3483 paralizado ya está yéndose de frente por el hombro claro ahí cayó rotom pero no no me rendiré no sé qué ataque es a ver déjame ver defensa 1 defensa especial 1 y regeneración otra vez va a atacar el pintor wow va a ir con zumbido a ver a ver y eso que todos tienen este ya se lo bajó al hombro ven ya ya ganó esa batalla el pintor parece que tiene bastante otro 1207 y el otro no puede ser nada así paralizado y aparte que tiene no tiene acoso este de acá pero pues los ha dejado deshabilitados los deshabilita y bastante bueno ese venomon no lo había pensado y supongo que ese venomon puede evolucionar no tengo idea creo que sí puede evolucionar en esa en el juego 950 puntos tiene bastante bueno a ver vamos en el siguiente combate el otro combate creo que ya es contra karen que es sí contra karen no ah no contra bruno estoy hablando contra bruno porque contra karen ya lo vimos que era el tipo bicho entonces contra bruno que es debilidad contra los tipo hadas vamos a ver que hay vamos a que ha utilizado ah ha utilizado al sylvion granbull y onix y todos lo ha hecho con mitad de vida a ver a ver como como encanto ha bajado su ataque del otro contrincante aumenta el ataque 2 aumenta la defensa ok y sigue usando encanto 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 para bajarles el ataque ahora lo que me parece desde que ya va a empezar a curarse creo aunque les está bajando todo la todo el ataque ah mire ese sylvion lo que está haciendo con 2500 claro ves le va a bajar el ataque y le sigue bajando el ataque a hitmanchamp para que no haga nada y sylvion está utilizando beso drenaje para recién curarse mira ese onix está como tanque ahí no sabía que ese onix aguantaba tanto casi no lo uso eso ahí está 719 está sacando y se sigue curando ah vamos a ver vamos a ver que boda utiliza brillo mágico glamuroso 3886 y le sigue bajando el ataque si y también que ha hecho con el no, no ha hecho nada con el lanzarroca quiere llegar de frente creo su movimiento especial ajá ya sabía que eso le iba a doler pero a los otros ya utiliza beso drenaje y esto y contiene dos inmunidad a la defensa no le puedes bajar defensa bastante bueno entonces mientras que más se sube el onix es imposible que le podamos bajar después se se vuelve un tanque seguimos seguimos con eso de ahí tendrás que bajarte al onix que baja perdón y ese sirven ya tiene ya pues bastante nivel ya tiene dos especial x osea dos este no el otro ya está muerto ahora falta otro beso drenaje contra él y eso que pudiera tener otro bueno como un gilipo si lo hubiera matado más rápido la verdad pero bueno mira ve 138 está que se esfuerza el otro que ya no le han bajado ataque está que se sube 181 181 181 se va a llegar otro ataque se va a morir el grumble au ya se murió el grumble ya ves ahí nomás el onix está aguantando un montón de golpes ha aguantado un montón como creo que 15 golpes ha aguantado 7887 si ya era ya era eso correcto eh pero ese onix aguanta un montón de golpes ha sacado 900 puntos ahora sale con ahora tiene que pelear contra lance me parece si contra lance a ver igual ha sacado de 4350 a 5300 puntos esos son a ver 700 800 900 1000 1000 1050 creo puntos algo así a ver a ver bueno acá se ha ido con el legendario se ha ido con un alakazam y con un binasor pues aquí hay muchas cosas para hacer a ver se va a ir bajando, se va a ir bajando su vida y este quien estaba no, nadie lo curó no ah no si que era el alakazam lo curó y le dio más este ahí está es que aparte que tiene crítico potente más no hay probabilidad de crítico que sigue aumentando entonces se vuelve bastante fuerte no 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 Me parece que como se va a morir lo va a volver a curar al dragón Ahí va el dinosaur con plantas feroz Sí, 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 pero se le ha dado paso a la Kazama La curación le ha dado paso a la Kazama para que no se caiga Y ahora sí, 3098 Más crítico potente, otra eficacia más uno también Por eso que esta que cae Uno más y creo que sí, a la Kazama ya no podría aguantar más Ahí va el otro Corte vacío e impasible Eso parece como un ataque de Tek Sí, un ataque de Tek 7.235, baja los ataques físicos y se mueve 4.131, ya cayó ya Los demás son más fáciles ya también 4.460, el otro utilizar onda tóxica, sí Ahí está 4.826 Y se murió con el veneno 4.486 950 puntos ha sacado Esos son, equivalen a todo, unos 5.300 puntos ha jugado en este Fue bastante bueno Dando un saludo desde aquí a McFlygon99 Por sus 1.300 puntos Y bueno, ahí está pues, ¿no? La parte de la premiación Enhorabuena por ingresar al Hall de la Fama de Pasio Enhorabuena por ingresar a la Hora de Pasio por tercera vez En la semana número 20, pues Ya supongo Lo harán muchos más puntos Yo también voy a intentar llegar a esto de acá Y listo Gracias por todo, mi nombre es David Y nos vemos en la siguiente oportunidad Chau